Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Arkham Uchida, soy un nuevo youtuber y de ahora en adelante voy a dedicarme a subir en mi canal videos sobre gameplays y world truths de algunos juegos, especialmente de la consola Playstation y si es posible de algunos juegos de PC y si se puede también de algunos juegos online. El objetivo es crear entretenimiento para los youtubidentes y que en caso tal de que haya buena acogida entonces continuar subiendo videos, por lo menos ahora en el inicio, un video semanal. En caso de que el canal y su material tenga una buena acogida entonces poder subir cada vez más videos, es el objetivo ya, crear una gran audiencia y obvio, crear entretenimiento para las personas que visiten mi canal. Entonces de ahora en adelante nos vamos a estar viendo constantemente y espero que les gusten mis videos, ¿vale?